No, testigo no. Bueno, hay uno sí que se presentó, el muchacho este, pero no sé el apellido, no sé el nombre, que me fue a ver al hospital, que es el que me auxilió a mi hija el día que la encontraron ahí en la avenida, tirada, pero ya después de otro no hay, en otra gente no tenemos. Se hablaba de alguien que se iba a presentar en la comisaría primera con identidad reservada, eso a usted no le han comunicado desde la policía. No, eso no, hasta ahora nada. No, no, eso no, nada. Malvina, ¿qué sabe del accidente? No, lo que ya te dije, que este muchacho lo que me fue a decir al hospital, que me dijo que no sé el nombre, no sé nada de él, vino, se presentó y yo me olvidé de decirle cómo se llamaba. Le agradecí, obvio, porque me auxilió mi hija, que la había tirada, que es como estaba y todo, con un médico amigo de él, que fueron los que me la auxiliaron. Y bueno, ahí llamaron a la ambulancia y eso, y bueno, después más nada, no sé más nada. ¿Esto en qué horario fue? ¿A usted en qué horario puntualmente le comunican que su hija había tenido un accidente, su hija venía para acá, para su domicilio? No, mi hija iba a trabajar, iba al hogar que trabaja, iba a su trabajo, y a mí me avisan, me avisó mi cuñado diez, diez y media, más o menos de la noche, que ahí me enteró que, bueno, mi hija tuvo un accidente. ¿Cómo está trabajando, según lo que usted pudo observar, la policía en la búsqueda de esto? Sabemos que en esa esquina no hay cámaras, pero estaban tratando de rastrear este auto que se escapó. Sí, están tratando, pero no puedo decir si están haciendo las cosas bien o mal, no sé, pero bueno, eso no te puedo decir porque yo no he ido a la comisaría todavía, así que bueno, eso lo voy a hacer mañana, voy a ir hasta la fiscalía y bueno, pero después más de eso no sé. ¿Sabe los datos que le proporcionó esta persona, los de este Bora Gris, y con la patente, si quiere repetirla usted, esto es lo que le dijo el testigo? Sí, sí, eso es lo que me dijo el testigo, bueno, y nada más, y después cosas que suben al Facebook o me comentan o se dicen, hay muchas cosas, pero bueno. ¿De ahí él no sabe que de eso es verdad y que no? Claro, no, eso no lo sé. No, no. ¿Qué piensa? ¿Por qué una persona puede haber pasado de largo sin auxiliarla? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Qué me pasa? Que no tiene corazón, no sé si es madre o no, pero bueno, me la dejó tirada, no la auxilió, no me la llevó al hospital, nada, me la dejó tirada. Y mi hija entró con un coma cuatro casi al hospital. ¿En el hospital sí la atendieron bien? ¿Usted quedó conforme también con la atención? No, no, no estoy conforme, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque me la dejaron muchas horas abajo. No, no estoy conforme. ¿Abajo en la guardia? En la guardia, sí, no, no estoy conforme. No. ¿Y por qué le dijeron que no había camas o algo? ¿Por qué con un coma cuatro ella estuvo abajo mucho tiempo? Estaban esperando a un neurólogo, que el señor apareció dos y veinte de la noche. Cuando mi hija entra, diez y media, ¿no? Diez y media. Diez y cinco. Si es una guardia, tiene que tener, me parece a mí. ¿Cómo llega Malvina a la ambulancia rápidamente? Sí, la ambulancia sí, llega rápido, sí. Lo que tardó fue la policía también en llegar, pero la ambulancia sí llegó enseguida. Malvina, ¿cómo va a continuar ahora? ¿Continuar en qué sentido? Va a seguir, bueno, imagino que con la fuerza de sus nietos, ¿verdad? Acá tiene a Ema. A Ema, sí, acá tengo a Emita. Bueno, Bauti está con el papá, que tiene tres años. Y sí, tengo que seguirla por ello. Pero bueno, quiero justicia. Y si hay testigos, que se presenten, que vayan a la comisaría. Me dijeron, me dijeron que es una mujer y es rubia, no sé. No sé, pero bueno. Quien haya sido, que se presente. Usted, a través de los medios también, quiere llegar a ella que reflexione de alguna manera, que entienda lo que hizo y que se haga cargo, ¿no? Por eso, eso la va a hacer por lo menos sentir un poco, bueno, que hay un poco de justicia, ¿no? Una pequeña cantidad de alivio. Sí, sí, eso sí. Si ella por lo menos tiene corazón, sí. Y yo quiero justicia, obvio, por mi hija. No me la van a devolver, que ya no la tengo, pero bueno. Malvina, volvemos a reiterar, por favor, entonces, si le parece que todos los testigos, la gente que haya pasado por el lugar, que haya visto, ¿no? Que son muy, pero muy necesarios en este momento. ¿Dónde tienen que acudir? Acá las Malvinas, que me vengan acá donde vivo yo, o si no a la comisaría primera que vayan, o si no a Malvinas 2091, que vengan, acá vivo yo atrás en una casita, y bueno, que vengan y hablen conmigo. Y yo los llevo a la comisaría, o los llamo, no sé, pero que den la cara, el que lo hizo, que dé la cara por lo menos, que se presente. Gracias.